Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de noticias NBTV, les recordamos que tenemos a su disposición nuestras redes sociales, usted puede encontrarnos como arroba somos los medios arroba noticias BQTO y también mi cuenta personal arroba maria L medios de inmediato nosotros vamos a observar el panorama deportivo con nuestra compañera Mariangela Antonelli. Hola a todos, bienvenidos a la sección deportiva de su noticiero NBTV, quien los acompaña Mariangela Antonelli y damos inicio con los Juegos Bolivarianos de Playa 2016 que se están llevando a cabo en Guique, Chile. La selección nacional dijo presente, veamos los detalles. Este jueves 24 de noviembre dio inicio los terceros Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique, Chile, donde la delegación nacional asistió con un total de 143 atletas buscando revalidar el título obtenido en los pasados Juegos Bolivarianos de Playa en Huanchaco 2014. El encargado de llevar a Iquique el tricolor nacional fue el velerista Daniel Flores, el mismo que ha participado en dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016. Bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, no es mi primera vez y la irresponsabilidad es bastante fuerte, pero bueno, eso no me impide también dejar en lo más alto y el mejor país del mundo, que es Venezuela, y bueno, y Dios mediante ayudar a nuestros compañeros para que también traigan las medallas para nuestro país. Los Juegos Bolivarianos de Playa 2016 reunirán a más de 1.383 atletas provenientes de 11 países, como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, quienes se medirán en 13 disciplinas acuáticas con 207 medallas, 69 preseas de oro, 69 de plata y 69 de bronce. Cambiamos el tema y es que en el béisbol infantil, la categoría 4 años de la selección de Lara se tituló campeón en el Campeonato Nacional 2016. Veamos los detalles. La selección del Estado Lara, categoría infantil de 4 años, se tituló campeón en el pasado campeonato nacional 2016, donde sus pilares fundamentales fueron los representantes por hacer realidad este logro. Cabe destacar que los entrenadores se dedicaron abiertamente a cada niño para pulir cada técnica y así formar la delegación crepuscular que se trajo el oro a casa. Es un trabajo duro porque ahora hay que estar con esos niños desde el año pasado, están preparando ellos, de cada una de sus escuelas, después de que se hace un estadal y de ahí de este campeonato que se sacó la selección que participó ahorita en el nacional. De verdad, mucho talento en los niños, hay que tener mucha paciencia. Este campeonato se logra ahorita prácticamente gracias a los representantes, sin los representantes nosotros no surgiría, pero ahorita el béisbol, porque ahorita todo es prácticamente costeado por ellos. Asimismo, Bermúdez agregó que la selección del área se enfrentó a cuatro estados, llegando a la final y vencer al Estado Miranda, dejándolos en el terreno, logrando así quedarse con el primer lugar del Campeonato Nacional. Se jugaron dos grupos, uno de cinco y uno de cuatro, nosotros tuvimos el grupo de cuatro, nos tocó con Miranda, Zulia y Barino. Después pasaron dos por grupo, los dos de este del grupo de nosotros más los dos del otro grupo. Nos tocó jugar en el final con uno de Esparta y la final fue con Miranda. Tremendo juego contra Miranda, lo dejamos en el terreno. De verdad, agradecido contra estos chamitos por su desempeño hoy en el nacional. Entrenar a estos pequeños es un tanto difícil, ya que absorben lo que ven. A pesar de eso, sus técnicos se sienten orgullosos por el gran esfuerzo y el debut que estos futuros grandes ligas hicieron en un encuentro tan importante. Bueno, mira, lo más difícil de verdad, internar a estos pequeños, es que por la corta edad que tienen, verdad, yo lo digo porque a mí, yo soy técnico de una escuela de que es de las cardenales y ahí siempre exigen que los técnicos tienen que ser a la categoría semilla, verdad, iniciación, que sean mujeres por la paciencia, no es madre, verdad, y sabemos llevar ese tipo de comportamiento a esos niños, verdad, somos como más llevaderas para esa categoría. Fueron motivos suficientes que estos niños le dieron a cada representante para estar feliz y orgullosos de ellos, ya que valió la pena cada esfuerzo y dedicación que se tuvo para lograr ser el mejor equipo a nivel nacional en esta categoría. Y me encuentro con la escuela que se tituló campeona en el pasado campeonato, se trata de la selección de Lara categoría 4 años. Voy a comenzar con uno de estos pequeños, quien se va a presentar y nos va a ampliar la información acerca de la misma. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tienes tú? Cuatro. Sí, ¿qué es lo que más te gusta del béisbol? Patear. ¿Cómo te fue en el pasado campeonato? Bien. Bien, ¿qué posición juegas? Atrás. A ver, yo aquí tengo un admirador. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Gámez Rivero. Cuéntame un poco, ¿cómo te fue en el campeonato? Bien. Bien, ¿jugaste mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el béisbol? Agarrar. Agarrar. ¿Y si eres bueno? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿qué posición juegas? Yo sí. ¿A quién te quieres parecer cuando seas grande? A Carlos Rivero. Sí. ¿Quieres ser un grande líder? Sí. Mándale un saludo a la cama. Dijo en B. Juego en B. Le dio pena. De esta manera finalizamos la sección deportiva de su noticiero NBTV, quien los estuvo acompañando, Marengel Antónel y Sara, hasta la próxima. 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 ¡Bien! Nos vemos con esta emisión de Noticias NBTV.